No, para nada, porque no es democrático. Honduras es democrática, pero él no, así que no es un modelo a copiar. No, porque no es democrático, y nosotros sí somos democráticos, acá ya no somos democráticos. La verdad no, porque ellos en teoría son un país socialista, pero el socialismo en sí no es el poder en una sola persona, ¿verdad? Entonces en este caso el presidente Maduro se equivoca al querer ser el totalitario en todo lo que él hace. Entonces creo que eso no beneficia a nadie y por eso es que es el caos que está viviendo Venezuela. ¡Gracias!